Yo no te voy a decir lo que pienso, no te voy a decir lo que pienso ya. ¿Por qué le pones tanta base? Ponle méjo. Ok, no, pero... Ok. Y con mandarina. Qué rico, mandarina y brócoli, bien natural. ¿Cuándo sales a volver a leer algo? Por eso puedes hacerlo ahora. ¿Lo puedo hacer ahora? Sí funciona. Pero creo que se barró. Le va a quitar un poquito para ser generoso. A ver, a ver. Sí, porque tiene que ser más espaciado, ¿no? A ver, ya lo hizo Jessy, mira. A ver, ya lo hizo Jessy, ¿no? Dale, yo voy. A ver, a ver. Quiero ver a Facha Pecos. Ah, sí, mira, mira. Si la haces con delicadeza, sí, mira. Ay, qué bonita. Hasta las pecas se te ven bonitas. Como las de Alana, mira. Me encanta porque huele a mandarina y a brócoli.